Bueno, pues nada, aquí empezamos el capítulo de hoy, después de los problemiglias. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Sigue aquí nuestro prisionero? Sigue ahí, lisiado, aquí unos... ¿Y por qué no? Estos seguro que nos lo estaban robando. Y la plataforma puse, mira, aquí te meto aquí depriso. El rey de los bandidos, de la polvorida. Y ya está todo. Que antes no habían cargado ni estas cosas de papel ni las mierdas que tienen por aquí. Están haciendo cosas. ¿Cómo vamos con las armas? ¿Qué sigue esta cosa picuda? ¿Quién va a entrenar a la gente? El esta, como 23-18. Kame tiene 40-42. Gima tiene... 39-37. ¿Dónde está el ese? La chava a descansar. Venga, ven para acá. Los pongo en pasivo. Ahí viene. Punto tiempo. Está todo el día con el sol, casi con el frío. Pero luego se respía uno. No, no, no. Vale. No, se ha quedado afuera. No, no, no. Bueno, pues nada. Abrimos la puerta. Vamos a tener que hacer un sistema de dos puertas. Para que no se escape nuestro animal. Recoger. Bueno, sigo haciendo las cosas. Y tú. Vente aquí. Vamos a tener que hacer un sistema doble. A ver, a ver. Defensa. Muros, muros, muros. Voy a poner nana. Primero una puerta. Puerta de hormigón. No tiene que ser. Sería. Sería un muro básico. Puerta defensiva. Nivel. Defensión. A ver. Si pongo. Abro una puerta de hormigón. Te la puedo poner. Y en este lado donde sale. Aquí no puede comer. Y muro de hormigón. Sí. Me cago en mi vida. Puerta de hormigón. Una puerta aquí. Muro de hormigón. Más feo. Es puro rojo porque la pinta ahí. La pinta ahí. No. No. La pinta ahí. La pinta ahí. Que no quiere. La pinta. Que tengamos la puerta de hormigón. Pero qué mierda de obstrucción estás haciendo Bueno Es más feo que Que un boquete Pero Es funcional Es que está Vamos a poner por aquí El exterior Voy a poner cosas bonitas Listo Y, y, y ¿Dónde está? Estoy buscando No está Cerca de madera Mira, podríamos haber puesto algo así Interior Pero interior No debería estar Defensa, nada Depósito, edificio Un retrete Eso ha sido muy importante Vamos a cerrar la puerta Así al menos cuando queríamos entrar aquí Cerramos esta puerta Y si sale Hacemos como para un submarino La cámara de descompresión Como más de libros aquí Cuatro Cuatro Eso ya es algo curioso Hay algo que podemos aprender Aquí podemos aprender Morino, Darín ¿Quién nos están atacando? ¿Quién nos están atacando? No veo nada Tenemos aquí luces Vamos a poner unas luces Vamos a poner unas luces ¡Uh! Beep Oooo 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 Ah, que te pegan. Ya está esto listo. Venga, todo a lo suyo. Estos de aquí siguen con sus cosas. Estos dos han cepillado ya unos cuantos por aquí. ¿Qué había en este...? Eh, el Helia ha caído. Ah, pero aquí vienen... ¿Dónde vais? ¿Qué bien esta sala? ¿Está vaciar? Una mesa de investigación antigua ya. Vale, creo que hay uno de los mosques. Se ha puesto en orden regular. Es uno que hacía... Que las noches sean más oscuras, me parece. Sí, creo que se estaba por ahí. Tú, tú podés... Gata. Me coge... Y por la cama... Concepción, retrete, edificación completada. Tiene que haberlo curado un poco. Pero aún así no pasa nada. Elisa. Aprovechar ahora que está... Que está blandito. Parola urbana. Parola urbana. Esto voy a poner aquí. Arriba. Ah, me estoy construyendo. No, no, no. Deja la tarea. Ahí se hace ya de día. Esto... ¿Tiene placas de hierro ahí? Ya. Ahora... Lo batimos otra vez y ya le curamos. Vamos rapidito. Vale. Esto que adaptaré a ponte pasivo. Cerramos esta puerta. Vamos a... Abrir esta puerta. Vamos. Está en pasivo, así que no va... Con un toque. Bueno. Vamos a enclarar. Que está al lado justo en el pecho. Vamos a ir curando. que ponga bueno 28.36 también tiene fotiquines a ver si tiene fotiquines de los buenos vamos a esperar aquí como esto rápido vamos a ver cuánto sube una pelita normal 28.36 de ataque subirá algo cuánto se levante ah bueno ya tiene que recuperar coma por el pecho ya se está haciendo de día no se va a arreglar mucho voy a dejarle que descanse abrimos la puerta esta y seguimos con las cosas estamos viendo esto que podemos hacer harina automática núcleo defensa torretas energía avanzada entrenamiento tonada granja granja uh cota de malla vamos a hacer cota de malla pozos 3 pozos 3 ya está no hay más cosas no tenemos más libros venga todo aquí entrenar sigilo razors ya tiene sigilo 53 hay algún sitio para entrenar cerraduras si reizor entrena entrena cerraduras ya está gente en un momentito agricultura 86 ahí están donde estás agricultura 77 en un momento se limpian ya la granja y no falla ni una y nada fallado ahora ha sido Merla seguro Merla 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 donde está Merla pincha aquí agricultura 48 hubo va a salir un fallo ahí ¿qué hace? Bardo está ahí limpiando otra vez todo qué bonito qué bonito son como las plantitas estas de agua ¿el es a dónde te vas? 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 bueno, venga recopérate como va nuestra amiga aquí recuperación de coma se ha quedado me ha dado un parrus estamos a cerrarla o a este entrenamiento de riso ¿cómo va? vamos a cerrar robo es lo que tenemos que mejorar con un razor jugando al poker me voy que ya no tengo sombrero aquí no pinto nada bueno, ¿qué podemos hacer? lo siente ¿qué podemos hacer? así es aquí no lisiado así no sale corriendo bueno, hemos dicho que ya habíamos acabado con donde estaba 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 la torre la torre de estos bandidos la torre de ya esta listo torre de ninjas aparece tachada eso es que ya alguien le ha hecho puff hay algún grupo de esclavistas por aquí minas sagradas minas sagradas no sé si todavía tenemos nivel para saltar un campamento de esclavistas pero estaría bien sabemos donde hay muchos porque empezamos el juego por aquí y aquí está nuestra cutre base aquí empezamos empezamos aquí todos los primeros que he pisado fueron por esta zona luego estuvimos por el desierto un montón y nos mudamos aquí hicimos la travesía cómo va este que tiene que darle poco a pecho menos 7 está pensando si estaría bien acceder otra puerta al otro lado otra puerta aquí por ejemplo es la que va a ver y recupera siempre avanza el tiempo rápido ya está qué pasa qué me pasa como dijimos que vamos a organizar un poquito un poquito mejor esto sí sí porque vamos a hacerlo acá afuera afuera aquí está bien aunque está un poco feo con esto por ahí con el muro mejor aquí vamos a hacerla aquí desmantelar desmantelar venga y dos puerta defensiva así así está ahí esto como es la mitigación lo defensivo está loco puerta defensiva loquísimo puerta defensiva es la pinta pero luego pero luego no no lo hace ¿sí? ¿cómo vas? ¿cómo vas? bueno mira ya es un poquito del pecho ¿dónde venía este y tenemos que poner aquí unas rampitas aquí y cuando estén los muros hechos unas ballestas vamos a rápido y la ha liado un poco este fuera así ya puedo poner esto un poquito mejor una vez está un poco rotillo hacerlo todo esta parte nueva esto ya es otra cosa quedan dos materiales de construcción la puerta ya está subete aquí hasta aquí sí subete aquí perfecto ahora defensa voy a re relax marco chum 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 Al final me parece que está guay cómo queda aquí esta zona un poco más industrial. Fábricas y cosas feas. Y aquí todos más edificios más bonitos. Y el coliseo de combate. ¿Tú cómo vas? Pues tiene eso ya, está estupendo, hombre. Haz las tareas. Y la puerta abierta. Venga, beleza, a ti solo. Es que le das en el pecho, es lo que tiene más chulo. Bueno, pues hasta que me ha llegado 29, 29 es lo que tenía ya antes. Bien. No, no, acá no. Solta. Y... Puerta cerrada. Y abrimos esta puerta. Y listo. Ah, vale, ya sé. Es que soy imbécil. Tenemos que quitarnos y ponernos un arma que no haga pupa. Ahí está. Ahí está el truquete. Bueno, pues en cuanto se levante nos ponemos con eso. Vamos aquí. Todo bien. Falta el libro. Charizard, venga. Charizard. Al libro. Dispósito de pinta es lo que va un poco lento, ¿no? Un poco lento. De papel, vamos, de sobra. Vamos a poner otra pisa para hacer tinta. Esto va a ser... ¿Dónde está? Crafting... Ink Station. ¿Dónde la ponemos? ¿Aquí? ¿Aquí? Placas de alegría de cobre. ¿Nos quedan algunas de esas? Tenemos que ir a... Robótica... ¿Dónde tenemos almacenamiento general? Mira, justo aquí al lado de esto, ¿no? Sí, tenemos. ¡Qué maravilla! ¿Hay alguien que no tenga tarea? Lo ponemos a hacer... Dios mío, con el lago. Ahora, de nado tengo todo el equipo seguro súper bien. Algunos a doce personas se mueven mucho. Sí, sí, sí. Le he tirado toda la base a que vaya a ver lo que hay en el cofre. Chisrobat. Está feo. Está feo. Lo demás es todas las cosas que producimos. ¿Hay alguien que no tenga tareas? Algo tiene reculita. Witch. Witch no tiene tareas. Gator no tiene tareas. El gato no tiene tareas. Gato, ven para acá. ¡Ey! Ah, vale. Este le pasa que... Hostia. Vale, que este es médico y lo cargamos de... Lo cargamos hasta arriba. No, gato, me parece que tú lo que vas a hacer es entrenar a fuerza. Irving, ¿qué pasa? Aquí estamos. Con Kenshi. Y yo no sé cómo cuenta Twitch. Luego, en las estadísticas pone 48. Pero gracias por pasar esta salud. Yo sé, el otro día ponía 48. Llegan, pum. Dos followers. 49. Yo no entiendo. Pero bueno, poco a poco. Eh... Vale, otro que hemos visto que no tenía era... Witch. Witch, vente para acá. ¡Tututú! 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 Switch. Switch. Y... Quédate por aquí. Eso. Que descanse, Irving. Esto es lo que tiene que dar ya nada. Y me voy a ponerle luces. Y... ¿Por qué no? No, no, Switch. Ven para acá. No te vayas. Venga. Que caben esta gente rápido. No. Venga, Switch. Esto lo que pasa es que esta gente necesitan hierro, ¿no? Vamos a meterle hierro. Depósito mineral. Depósito de hierro, sí. Impresistar. Y cambio. Recoja garroncha. Y agraviente para acá. El hierro lo tenemos. Y nos tenemos todo el hierro. Y lo vamos a dejar aquí. Y ya que estamos de paso, vamos a traernos también... Que lo hacemos un poco. Traernos materiales de construcción por aquí. Siempre nos falta. Vamos a hacer un par de viajes de... Y este por aquí. Vale. Y ahora... Tú... Vamos aquí. venir aquí vamos a coger más placas de hierro las llevamos para allá 50 y podemos ir directamente aquí y todo esto y ahora te vienes por aquí la que adierro todas para acá y construcción había por aquí también no, pero si todavía hay un montón ah, vale, ya sé lo que pasa que terminamos de construirlas por ahí y nos las traemos aquí he puesto de cobre pues, venga, devolverla a su sitio mmm, mmm, mmm y faltan nueve ¿de dónde irán? esto es piedra coño, pues mientras hemos llevado para allá de construcción lo han llenado esto bueno, no pasa nada esto lo hacemos aquí y las tiras afuera ya acabo y suelta agarrón no, tú vete aquí espinitas también y chiquita bien uu, ¿quién ha llegado a la avanzada? ha dicho no sé qué ha llegado a la avanzada No sé qué era, unos mercaderes Eh, sí Un accidente de animales No, es el que tiene Además de la venta no creo que compré por nada A ver qué tiene Nada Ahí ya tenemos a Brava ahí No, no, no ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Me coopera lento Mirame ese carro Que nos viene bien la piel y la carne Beleza Bien, tenemos de torreta El vaino te da tiempo a utilizarla Y chatna A ver Qué bonita Puede haber puesto la puerta Mira Dispara con las torretas ahí Tú vea por este Tú vea por el garro Bebé Desde luego Qué mala persona ¿Dónde vas huyendo? ¿Dónde vas huyendo? ¿Dónde vas huyendo? ¿Vale? ¿Dónde vas huyendo? Vamos a attributes ¿Qué sitio más raro este? No para y no para de correr. ¿Qué es este? La huesa. Si quieres ver. Se ha cansado de mí. Ya bien lento ya. Tiene una patita chunga. Qué pesado este. ¿No te estás dando cuenta que no? No. Venga, venga. No huyas. Uy. Más ruinas. Más ruinas por aquí. Qué bonito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ha escapado? Ha oído. Ha oído. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos por aquí. Debería haber otro, ¿no? Aquí está el otro. Beleza. Depósito de pellejos. Dejarlos ahí. Y depósito de carne por aquí en la cocina. Hace una cosa. Recoger. Día de los hielones. Gracias. ¿Es de qué le va a hacer? Vamos a dejar primero aquí nosotros las placas de hierro que llevamos. Luego por aquí soltamos este. Y a dejar las cositas. Y aquí la carne. ¡Pim, pim! ¡Eh! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Ahí! ¡Tin, tin, tin! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! El sable del rey de la polvareda. Dijimos que en Jima le pegaba... Hacker, así que arma tiene un hacker. ¿Quién más iba con hacker? ¿Quién no tiene hacker? Katana. Por tanto, ¿qué arma llevas? Este es basurillo. Vente para acá. Ahí viene. Ahí viene. Esto es un... Esto es un... Espada reparada, espada reparada... No tengo ningún otro que sea bueno. Vale. Un cuchillo de carnicero largo. Bastante mejor que esto. Trac. Trac. Sables. Todas con sables. Subo a puños. Bilbaínos. Sables. O armas pesadas. O hack. ¿Y qué arma lleva? Sable. Vente aquí. Va a dar variedad el equipo. Este sale del desierto. Es bueno. No es tan bueno ya. Lo dejaré aquí. Y... Sable del desierto. Sable del desierto. Otro con hackers. Esta cantana es buena ¿Tú cómo vas? ¿Qué ha pasado aquí? Se está recuperando Cerramos esta puerta Y cerramos esta puerta Vamos, puedo dejar ya la torreta ¿Cómo has de fortaleza, gato? 26 Puedes llevar 41 kilos ¿Cuánto estás llevando ahora? Lo pone aquí, ¿no? Carga, vale Moderado Velocidad de carrera A 46 Todavía tienes que subir Fortaleza bastante Pero Ahí ya no es tan mal, pero ¿Y tú? Ya, por esa cerradura Vas a llegar al máximo Que te deja esto Y aquí nos faltan herramientas Que eso Se debería poder comprar En la tienda O terminemos tú mismo Vas ahí a comprar, hombre O mejor, Kame Vamos a ir con Kame Llevamos Armas Que venden Vamos a ir con estas No te digo nada Ya A ver aquí Fuera Estas las dejamos por ahora Estas las dejamos por ahora Y luego ¿Qué más tenemos por aquí? Que Que sea Bueno vender Unos botiquines Componentes robóticos Se venden también bien Componentes robóticos Estos botiquines 4.000 cada uno Y aquí tenemos Y aquí tenemos dos más Porque andaríamos estos tres Con esto vamos a poder Entiendo yo Comprar bastantes cositas Comprar bastantes Comprar bastantes Comprar bastantes Aquí Aquí va Kame ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! Venga, es que ya estamos llegando. Y por si no tiene mucho dinero el tendero, vamos a empezar vendiendo las cosas que no nos son de mucha utilidad. Aunque seguramente tenga libros y se los podemos comprar todos. Bienvenidos, nuevo cliente. Te he comprado todos los libros y esa de arco no tiene herramientas. Herramientas. Empezar vendiendo cosas que no nos valen. Y el tendero no puede permitirse eso. Parece fatal. Mira, esto de cobre hay que tenerlo. Que no lo podemos hacer nosotros todavía. Y algo más. Esto no lo podemos comprar, así se lo vamos a vender. Pues vamos aquí. A ver si este hombre tiene algo. Sí, pues mira. Tiene... Vamos a poner las mismas. Libro. Libro. Y cerca de aquí... No tenemos esto. Podemos volver aquí rápido. Está más cerca que nuestra base. Es más, aquí esto está más cerca para vender que esta tienda. La ciénaga. Que me mojo los pies. Venga, venga. La ciénaga. A ver, tienda. Aquí mismo. Llegamos ya que van a cerrar. Me cago, mi vida. Lulina. ¿Qué mes, amigos? Enséñame lo que tienes. Vamos a venderte esto. 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 Bueno, puedo comprar unas pocas. Hay algo aquí que nos interese. Esto ya lo tenemos. Botiquines tenemos. Peeling pots. Mira, hay libros. Muchos libros. Son mapas. Mochila de ladrones. Esto está bien tenerlo. Pues nada. No me he fijado. Está vendiendo herramientas. A ver. De por aquí más tienda. Nos dará tiempo. Ahora de aquí. Perdón, perdón. Herramientas tienes. Mira, aquí tienes. Este libro te lo compramos. Aquí hay otra tienda. Nada, 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 nada. No hay herramientas. Nada. Volvemos a casa. Esta herramienta seguro podemos encontrar en las ruinas que hay por aquí. ¿Y estas quiénes son? No nos deja la cámara. Qué bonito se ve. Venga, que ya llegamos. Eh, nos están atacando. ¿Dónde, dónde? Más bandidos de la polvariedad. Más bandidos de la polvariedad. Bueno, pero mira, este tiene... Este tiene cosita. Dinerito. ¿Qué hemos traído? Hemos traído muchos libros. Así que los vamos a poner por aquí. Este... Lo otro tienes... Toma de libro. Y esto nos queda... Y esto nos queda... Teoría de generador potente. También tenemos... Que poner aquí... Esto... Esto... Y esta mochila. Un par de mochilitas. Un par de mochilas. Y ahora en electrónica. Nos queda todavía bastante para eso, ¿no? Capacidad de batería avanzada. Vendadores amplificados. Vendadores amplificados. Vendadores amplificados. Aleaciones de cobre... Bueno, ya se verá. que bonita es nuestra base bueno, pues nada salí por aquí después del comienzo gracioso de hoy ha sido curioso hoy más tranquilito que el último no sé, para el próximo preparamos algo ya y dejamos listo el ataque a la torre de los ninjas si es que sigue en pie parece que alguien la haya puede que la haya atacado como digo, un saludo, muchas gracias y hasta luego gracias 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 gracias